Hola estimados suscriptores, esto es Moondy Noticias, les traemos nuevo contenido informativo y actualizado que sorprende el mundo. Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación amorosa. Recientemente se dio a conocer, al parecer, los famosos están dando otra oportunidad, pues fueron captados juntos a tan solo 17 años de que cancelaran su boda. El amor jamás se acabó, son novios de nuevo, o solo son amigos. De acuerdo con medios estadounidenses, J.Lo y Ben Affleck se fueron de viaje y pasaron tiempo de romance, incluso fueron captados de la mano. Luego de años de estar separados y de que reencontraran por separado en el encierro solidario Wax Life en Los Ángeles, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados juntos en una estación de esquí en Montana. Así lo informó el sitio de E-News, quien también aseguró que los famosos se encontraban solos. Jennifer López y Ben Affleck también fueron captados viajando en el auto del actor cerca del centro turístico en Big Sky, sitio en el que Affleck tiene una casa. Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad, tiene una fuerte conexión, todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz. Por si fuera poco, Daily Mail publicó varias fotografías que podrían confirmar el romance. En las imágenes los famosos aparecen de vacaciones, se fueron en un vuelo privado en Los Ángeles, han estado en contacto a lo largo de los años. Ben se acercó a ella para ver cómo estaba y cenaron juntos un par de veces durante el último mes. La química entre ellos es increíble, están disfrutando de la compañía del otro. La historia tiene una forma de repetirse y la reciente unión de Ben Affleck y Jennifer López es prueba de ello. Fuentes revelan que definitivamente Jen la buscó luego de la separación de Jen de su ex prometido Alex Rodríguez. El informante explica que Ben se acerca a Jennifer cada vez que se entera de lo que le pasa. La fuente señala que esta es solo la naturaleza de Ben. Un minuto.